Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani. Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar aquí a un video de Peter Alveiro que se llama ¿Cómo? ¿A no es Peter Alveiro? No me había dicho eso. Ah, por costumbre, ¿no es Peter Alveiro? Es uno que nos vienen diciendo hace un montón. Ah, hace un montón, ya sé que nos vienen diciendo hace un montón. La pelota de letras. Más que salvaje. ¿No? No, bueno, hoy vamos a reaccionar a los de la culpa que tanto nos dijeron los últimos meses, comentaban, comentaban. Estaban desesperados y yo también porque no sé ni qué son. Sé que está el marido de Rick Pereira. Y eso lo dejaron un montón de comentarios. Capítulo número uno. Son 134 capítulos hasta el día de hoy, creo. ¿Vamos a hacer todos? No sé, vamos a arrancar del uno porque siempre nos dijeron que Perros Piruyas tenían que arrancar del uno. Fact News tenían que arrancar del uno. Todo mal lo hacemos. Entonces vamos a empezar a hacer las cosas bien y vamos a reaccionar a todos los capítulos, todos los días a partir de hoy. No, mi amor, no. ¿Tampoco? Porque va a ser aburrido. Ah, no, entonces el capítulo... Una vez en cuando. Una vez en cuando. Sí. Aparte no tengo idea, no sé si me gusta, no sé. No sabemos si nos gusta y aparte no sabemos si a ustedes les va a gustar. Así que denle like, comenten y compartan si les gusta este video para que sigamos haciendo más. Sí, dale. Si no, va a venir Peter Albeiro con como los hombres, no sé qué. Así que bueno, vamos a arrancar. Capítulo número uno de los de la culpa. A ver, ellos debían estar nerviosos en ese momento como nosotros ahí, su primer capítulo ahí, su primera juntada. Por ahí no. Los de la culpa. ¿Por qué se llamarán los de la culpa? Quizás ya nos enteraremos. Quizás lo dicen acá. Por eso capítulo número uno hay que reaccionar. Bienvenidos. Aquí estamos con ustedes. Somos los de la culpa. Alguna vez nos juntamos y nos gustó. Entonces nos seguimos juntando. Esta vez nos llamamos los de la culpa. Puede usted seguir este canal. Puede usted compartir este video si le sacamos alguna sonrisa. Así que esperamos que lo comparta. Esperamos que se suscriba y esperamos que siga viendo nuestros capítulos. Bienvenidos a los de la culpa. ¡Bienvenidos a los de la culpa! ¡Bienvenidos a los de la culpa! No solo en el sexo, en cualquier cosa hemos fingido. Yo he fingido, por ejemplo, cuando veo a alguien que no quiero saludar y hago como que estoy haciendo una llamada telefónica. ¡Oh, sí! ¿Ah, sí? Sí. Los malucos serían de sonar al teléfono y uno haciendo una llamada telefónica. Yo he visto gente que lo tiene el teléfono al revés, la pantalla para afuera. He fingido, pero ustedes también han fingido, ¿cierto? Ricardo Quevedo, por ejemplo, confieso que he fingido. Yo he fingido muchas cosas. Fijo que estoy borracho para no tener que bailar porque no sé bailar. He fingido que estoy ocupado para no tener que contestar el teléfono y uno no contesta y a los dos minutos escribe por WhatsApp, dime, ¿sí o no? Que estoy ocupado. He fingido muchas mierdas. He fingido que llegué cuando estoy muy borracho y no... porque me mamo de moverme. ¿Cómo finge eso? ¿Con yogur? No, no, sí, sí. Con un vasito de yogur y dice, cierra los dos. ¡Ah, qué polvazo tal hijo de puta! Ya, Marica, pero come guanábana, se van a... Presas. Bueno, si así es el... Probiótico, probiótico. A ver, Tau, confieso que he fingido. Marica, tenía una novia que me llegaba, me llevaba y también llegaba. ¿Me llegaba? Si me llegaba era novio. No, porque las niñas también llegan, güey. ¿Cómo? Las mujeres también llegan. Sí, pero también se van. Confieso... Está poético, Tau. Sí, es poético, oye. Yo tengo que salir con algo aquí. Sí. Estoy en Tinder. Resulta que yo he fingido cuando tenía esa novia, o era mi exesposa en ese momento, ella me llevaba... Estaba subiendo el nivel, ¿no? Una novia o exesposa. Bueno, esta es la mamá de ese mismo. Sí, sí. La vieja que se casó conmigo me llevaba a una iglesia cristiana, esta que queda sobre la avenida. ¿Cómo? ¿Pere, pere, pere, pere? ¿Una cristiana se metió con usted? También ha dado, claro. Ok. Íbamos a la iglesia y la vuelta yo fingía que daba el diezmo. Y daba harto. Daba harto. Entonces yo... ¿Una metía la mano y no? No, ni siquiera. Yo cogí un billete de cinco barras y entonces hacía memitos, o sea, los papelitos picaditos, y le ponía el puchito y lo cerraba así, era un puchito así, entonces era uno de cinco y el resto eran papelitos adentro. Paquete chileno, marica. Yo lo metía a rayes y me metió como 50 barras ahí, güey. ¿Usted sabe que Dios ve esas cosas? ¿Cómo? Dios ve esas cosas. Papi, la vida ya me hubiera sacado aquí ya. Bueno, pero dejaba los cinco mil, o sea... Ah, sí, sí, se quedaban los cinco lucas. Ah, bueno, algo, sí. A ver, Tato. Yo he fingido que me gusta el chontaduro. ¿Por qué le ha tocado fingir eso? ¿Por qué no dice que no le gusta ya? No, porque cuando uno se lo comparte, digamos, a alguien importante, un cliente... Yo he tenido hecho buf en Cali. Eh, mirá, ve, para que... ¿Cómo? 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 Eh, mirá, ve, para contratarte, te queremos compartir algo de la tierra. Ve. ¡Ven, choncadilla! No, 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 no. Eso es una mierda. Entonces uno comienza una porquería. Es muy... Muy feo, muy feo. Con el perdón de Dios, eso lo hizo Lucifer, es muy feo. Pero a veces... A veces es feo. Y entonces que... La preparación por atrás, vimos un video de esa Fernanda Torres TV, que también nos dejó relacionar a su video, y... Y comentaron en el video que a ella como que se lo prepararon bien, como que... Claro, si te lo dan así solo, sin miel y sin sal, le dicen que es feo. Claro, como que supo aprovechar bien el producto, la cosa, porque se lo prepararon bien. También es eso. Sí, también. ¿Qué dice usted? Ah, delicioso. Después de que lo tomé conmigo. Sí. Y creo que el licito se lo lo han preparado mal. Pepa sagrada, amigo. Que arriba Cali, el Valle, las palmas de Chontaduro. Quiero una en mi casa, una palma de Chontaduro. A ver, Henry, confieso que he fingido. Confieso que he fingido ser famoso o ser más famoso de lo que realmente soy. Ser más famoso de lo que... Pero bueno, ¿quién le creyó? Es a Henry. ¿Cómo fingió? Tenía que ser una australiana. Algunos de mis padres. ¿Cómo fingió? La primera vez que fui a Comiante de Arancho, cuando conocí a estos señores hace muchos años, como en el 2010, una vieja me escribió. Y me dijo como que, oye, te vi en el canal. Es que yo siempre quiero ser actriz. ¿Será que tú me puedes recomendar? Y yo, pues de poderse se puede. Pero... Y ahí es que me pongan cuidado. Yo hablo con Fernando. Pero, pues, primero nos conocemos, nos tomamos algo y tal. Y confieso que nunca la recomendé. No solo porque no conozco a nadie del canal, sino porque no era buena actriz. Iván, confieso que he fingido... Confieso que he fingido que no me gusta una amiga de mi esposa. No, porque es que me la puso... Digamos, una amiga de mi esposa se operó. Se hizo una regla... No puedo dar muchos tips. ¿Por qué? Ay, por qué. Marcos, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Si no, la amiga de cuestión va a ser... No, 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 no. No hay detalles del nombre. Se puso... Tres tetas, tres tetas. Entonces, se puso... Mi esposa me dijo, no, pues, que nos vamos a reunir con ella, incluido yo, para hablar y tal, que ella se acaba de operar tanto. Entonces, pues, que ya cuando estamos regresando a casa, mi esposa me dijo, ¿viste cómo te parece que quedó fulanita? Y yo, ¿sabes que ni me fijé? Sí. Eso es una trampa, güey. Ya es preguntar eso porque es una... Y no caí, no caí. Muy bien. No cació, pero ahora se enteró. Bueno, que los que sí vamos a caer somos los otros, pero en la siguiente sección. Esta sección se llama... Uy, cómo lo metió así. Dos. ¿Cómo era el hashtag? Confieso que fingió. Te voy a decir la mía. ¿Qué? A ver. Yo confieso que fingía, donde trabajaba en el hipódromo, se está enterando mi ex jefe, que tenía trabajo por hacer. Porque como yo llegaba a producción y trabajaba sola y tenía una lista de cosas para hacer y entraba a las siete de la mañana, salía a las tres media de la tarde, a las nueve de la mañana entraban los cocineros para preparar, digamos, la cocina y adelante. Y yo de siete a nueve me hacía todo. Todo. Sola me hacía todo, pero todo estoy diciendo deshuesar un montón de cabrito, hacer un montón de pasta, hacer salsa, cosas gigantescas. Me hacía todo. Y después fingía que me seguía quedando trabajo, pero no me quedaba nada. Y después fingía, fingía. No, fingía que hacía cosas, me quedaba esto, alargaba las cosas y ya había terminado. Dejaba dos pollos para deshuesar para el final. O sea, que en realidad me podría haber ido a las nueve. No me pagaban, por dos horas a mía no pagaban. Y bueno, ese es el gran problema a veces de... Pero fingía que siempre tenía más trabajo y no tenía porque era para que no me pasen para otro lado. Y ese es el tema de trabajar por tiempo y resultado. Sí. Cuando vos lográs el resultado, después ya te tenés que quedar por tiempo. Por eso fingía que... Ay, me he quedado, sí, tengo que hacer esto. ¿Vos, Dani, que estás libre? No, no, yo tengo que hacer otra cosa. Yo también iba a la cámara, volví, el freezer así, le cortaba algo. No, yo lo que finjo es lo que dijo Ricardo. Toda esa le pegó toda. Fingirle que estás haciendo algo. Es como el MMS del que está en reunión y finge que tiene una reunión para no tener una reunión. Claro, todas esas cosas yo siempre las finjo. Porque no, no, no. ¿Quién llama por teléfono ahora? A ver, me querés decir... Los de personal, los de movilitar, los de claro. Mandame un audio y lo voy a escuchar cuando yo quiero un mensaje. No me llamen por teléfono, no te voy a atender jamás. Claro. No atiendo a nadie por teléfono. Entonces como que finjo que no... Finja, lo pongo en silencio. No finjo, ya no finjo más. Ya no finjo más. A ver, el próximo. Por eso es el presentador, el contador. Está muy fino. El dinero. Así se llama el capítulo, el dinero. Finjo dinero. Vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar del dinero. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero... Pero, pues, no tener 500 para 500 de cilantro si es muy fe puta, pues, ¿no? También. Entonces, hablemos de eso, del dinero. Y vamos a hablar de... Nos vamos a imaginar que nuestras mamás necesitan dinero. Sí. Entonces, ellas fueron las que abrieron un OnlyFans. Las mamás de cada uno de nosotros abrieron un OnlyFans. No en un grupo, ¿no? No en un grupo, cada uno... Sí, cada una por separado. Aunque sea una chispa, ¿no? OnlyFans de las mamás de los de la culta. Entonces, ellas les dicen a ustedes, ay, mijito Henry, usted que es tan famoso allá en el canal. Usted que es con mucha gente allá en el canal. mire, yo abrí el OnlyFans, pero ayúdenmelo a promocionar. Entonces, ¿cómo ayudarían ustedes a promocionar el OnlyFans de sus mamás? ¿Para qué? Más gente la visite. A ver, el famoso. No sé por qué, pero yo creo que la mamá de Henry le iría mejor en redes que a él mismo. Él le diría, mamá, llame a Iván. Henry, ¿cómo era? No, yo no sería capaz. No, coma mierda. ¿No la apoyaría? No, yo sí la apoyaría, pero no la promocionaría con mis amigos. O sea, es decir, yo cojo la tarjeta de crédito y me suscribo como con 20 usuarios diferentes. Y le digo, mamá, hay de parte 20 personas, pero soy solo yo. Sería el mayor seguidor y fan de mi modelo. No vería el contenido, pero... O sea, a usted le parece baila, pero igual usted se suscribiría 20 veces. Bueno, para los demás, o sea, muchos usuarios. Henry, uno, Henry, o sea, para los demás que somos gente normal. Esa es una pregunta. Si su mamá abre el OnlyFans, ¿uno debería suscribirse? Claro. Sí. Claro, papá, porque uno tiene que apoyar los negocios de la familia y aconsejarla. ¿Su familia no va a sus shows? ¿A cuáles? ¿A cuáles? Usted tiene que apoyar a la familia, güey. Iván, Iván, ¿qué haría usted para promocionar a su mamá en el OnlyFans? ¡Ay, qué pregunta, hijo de puta! Bueno, yo les diría, ¿te hiciste la paja viendo American Pie? Mi mamá redefine el concepto MILF. Porque en este momento hay más de una MILF, ¿qué es eso? Milf, ¿qué es lo que significan las siglas MILF? Mom, I like to fuck. ¡Oh, güey puta! ¿Qué significa? ¿Qué traducción? ¿Qué traducción? Mamá, mamá que me gustaría Culiar. Ah, ok, no sabía. ¿Hay alguna mamá acá para ver si...? Por favor, Mom, entonces, diría, mi MIP sería si es, mamá de Iván la folladora. La novia. Tato de bien, ¿cómo promocionaría usted a su mamá en OnlyFans? Bueno, yo soy comunicador y entonces yo le haría toda una campaña. Perdón, ¿esto es comunicador? Sí. Ay, ¿qué puta? ¿está ahora me entero? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo descubre uno cosas de los amigos? De la Universidad de Santo Tomás. Ah, muy bien. Yo le haría toda una campaña, entonces contrataría un carro valla, ¿sí? Tiene un mensaje grande que dijera, increíble, después de vieja se volvió loca. con una cara al lado, con una cara al lado de alguien así. Con su cara, así. Con mi cara. Así. Y abajo, otra nota que dijera, es que yo quiero mucho a mi mamá, entonces yo pensé en ser mi mamá. Dejó de calentar el almuerzo para calentarlos a ustedes. Con ese debería ser raro. Se nota que la quiere. La Santo Tomás está orgullosa de tanto. A mí me interesó. a mí también. Cuente con mi suscripción. Tavo, ¿cómo haría usted para promocionar a su mamá en OnlyFans? Yo pondría un carro valla también, de eso sí parecía el mismo de tanto, pero de otra empresa. Y pondría, lo vintage está de moda. No. Una mierda así, ¿cierto? Claro, porque vintage. Hoy a todo el mundo le encanta utilizar vainas de esas viejas en la casa y le encanta decorar la vieja. Uno entre más vainas viejas en la casa tenga, ay, manita, qué divino, mira ese radio. Pero una chica. Está bueno, ¿verdad? Sí, pero lo vintage es más costoso. Claro, y además es más costoso, marica. sí, pero no le diga vaina vieja a su mamá. Más bien la misma vaina. O sea, mira eso. Está igual de arrugada que la última maracuyá del saco y al marico una chica. Sería la verga. Pero si le acuño el término, mi mamá no escucha, es vintage. Claro, o sea, ya con eso. Recuerda que todo lo que tenga término así como medio gourmet es caro. Ya, entonces usted le pone a su mamá vintage, marica, 10 dólares. Y le dice, escucha papi, ni 10 centavos le pagan por la cuchita. Y Ricardo. Claro, escucha la mamá de sobre el mismo. No, pues si se mete a OnlyFans uno quiere que le vaya bien, ¿no? Porque también qué cagada ver a la mamá y verla triste y todo. O sea, ¿es que ha sido como la que? Sí, pues no es que quiero abrir a una OnlyFans y ella está emocionada y usted le va a dañar el sueño, ¿no? Pues toca, no sé cómo le colaboraría. De pronto mandaría fotos de muchos penes a muchas cuentas en redes sociales. Si quieres dejar de recibir penes, suscríbete a los OnlyFans de mi mamá. Bien, bien, bien. De pronto. Ahora, gastar plata, a veces, pues hay cosas que lo tiene uno mamado pues de gastar plata, ¿cierto? Entonces, ustedes nos van a contar de qué cosas están mamados o qué cosas les da rabia ya gastar mucho dinero, ¿no? A mí en el arriendo, por ejemplo, pues toca, pero no. Entonces, a ustedes, ¿en qué ya les da rabia gastar dinero? A ver, empecemos cortando. A mí me da rabia gastar plata en el man que le cuida el carro a uno en la calle. Sí. ¿Sí me entienden? Porque es una mentira, el man no se va a hacer matar por su carro. Totalmente. No. O sea, si llegan dos manes con dos pistolas, ¡eh, Dan! Y el man sale con su palito, los manes van a decir, ¡oh, Dios mío! Con el trapito. Pero la otra vez nos pasó. Me fea con el trapito. Pero ¿te acordás que la otra vez nos pasó al revés? ¿Qué? O sea, vos llegás con el auto, lo estacionás y detrás del árbol aparece. O está allá en la otra esquina y viene corriendo, no sé, y aparece. Ah, no, pero eso no es por cuidarte el auto, eso es porque el municipio tiene pago esa parte. Pero no sé, ¿cuál es el Villa Dolores? No, no, yo iba allá en Buenos Aires que fuimos. ¿A dónde? Ah, vos no estabas. No, ¿dónde fue? Fui con mis viejos a Lanús, ahí, no se podía estacionar en ningún lado, estaban los trapitos, le llamamos nosotros con el trapito ahí. Vino el trapito, ¡eh, sí, eh, no sé qué, bueno, sí, ahora yo estoy acá hasta las 8, eh, o dale, dale. ¿Te cuido el auto? Sí, dale, mirá que estoy hasta las 8, hasta las 8 estoy. Y cuando nos fuimos, al revés de siempre, que parece como que olfatean, que vos estás volviendo para irte, no apareció. Ah, bueno, mejor te ahorraste una plata al pedo, eso sí es. Pero normalmente parece como que te olfatean y vos decís, no está, y ojo que acá, acá no, en Buenos Aires mucho que hay trapitos cerca de las canchas, donde hay partido de fútbol, bueno, nosotros vivimos cerca de una cancha, ¿no? Pero donde hay conciertos, recitales, todo eso, tenés que pagar por adelantado, después desaparecen. Claro, después desaparecen. Y hubo uno que le habían robado todas las ruedas a un montón de autos. Sí, no sé, qué sé yo. Sí, sí. Pero eso sí es una plata al cohete. ¿A quién le vas a reclamar? Es verdad, no se va al tipo. El tipo no se va a inmolar ahí. Cuidar tu auto. No, che, se está robando una rueda, vamos a... Es buenísimo. Eso es verdad. Vamos a ser asesinados por un palo, es pura mierda, pura mierda. Es que es verdad, sí. Y esos 150 pesos se mierden, se pierden, ¿sí? Ok, Henry. Esos 150 pesos. Claro, ¿cuánto va a usted ver? No, yo no doy ni mierda. bueno, bueno. Es mejor no dar ni mierda. Es 150 pesos, no sé, hay buena pizza. Porque con esta marica y el que te mueve el carro, ¿te cree? Hombre, cuando tú no tienes plata, el tipo siempre... Tú le haces así. A la otra, tú no vas a volver a ese mismo lugar, nunca. ¿Nunca? No, nunca. Es que... Ah, ok. Es que le caja el viento. Exactamente. Además, usted se ha visto que siempre los que cuidan tienen cuerpo de todo menos de ser parados en la raya. Sí, sí, sí. O sea, porque uno ve que uno cuando se margea, no, con todo respeto. Pero suele ocurrir que él le sale, déjelo ahí, monito, que yo se lo cuido. Yo ya estoy mamado mamado de gastar plata pero me toca porque estoy mamado de gastar plata en tratar de recuperar este pedacito ya de carne que se me está perdiendo de pena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted parece un fray? Claro. Y estoy mamado de meterle plata a esta mierda, plata a esta mierda y se recupera pero es que no tengo opción. Porque mi novia ya me dijo a mí los calvos no me gustan. El único calvo que de pronto se ve bien es Vin Diesel. Y pues, marica, ¿qué opción tengo si no es recuperar este poquito de pelo, weón? No, por eso, marica, es la única opción que tengo. Usted tiene en todo su cuerpo el músculo que tiene Vin Diesel solo en el pipí. Perfectamente pero es el pipí de Vin Diesel. A ver, Tavo, ¿en qué le da rabia gastar plata? Marica, me da rabia gastar plata y yo sé que muchos gastan en esta vaina en comprar la puta marranita del cargador del celular. Es lo que más votamos en el planeta. Sí, sí, ahora sí. Marica, mira, votar marranitas es votar USB o lapiceros. O sea, uno gasta plata y gasta plata y compra la puta marrana y uno la compra, la paga, la destapa, incluso hasta ni siquiera le quita el papelito que viene alrededor de la marranita para que no se me raye. ¿La destapa? Ay, perdona. ¿Tú destapas el marranito? No, no, no. No sé qué sé. Cuando lo compraba original viene en el empaque. O sea, yo no compro el empaque. El enchufecito será. El enchufe. Pero eso trago el sticker para lo que usamos a polvo. El enchufe que se conecta al cable. Se encuentra una perra es distinto. Pero entonces yo estoy mamá va a estar gastándome la plata en esa pendeja porque uno llega, lo conecta, lo enchufa y la vaina y se va para la oficina, para el trabajo. Desconecta el teléfono celular y uno se va y vuelve y deja otra vez la puta marranita. Yo no sé, mamá. Sin mentirte en el mes unas dos o tres marranitas está gastando una plata. Estoy mamá comprando marranitas. Yo sé qué es eso. ¿De qué? Porque el cargador no sé nada. Yo nunca jamás compré un cargador de vuelta. Bueno, por ahí él. No sé. Se quemará. Está mamado de comprar, Ricardo. Yo estoy mamado de seguir pagando canales de cable. Porque nunca lo veo. Pero no está suscrito a Netflix a una cantidad de mierda de plataformas de streaming y todo eso. Y uno no deja de pagar el cable porque uno dice por si acaso. De pronto en algún momento voy a necesitar verlo. Nosotros ya no tenemos por si acaso. Lo sacamos. Ya lo sacamos. Y si vos la de... Lo sacamos y lo que sí. Se ve lo otro y aparte tampoco... Y pura mierda no no ve ni mierda de eso. Y también estoy mamado de pagar Netflix y toda esa mierda porque me la paso viendo Betty la fea o huevonaz que podría ver en cable. Soy como medio marica. ¿Qué le da rabia en gastar plata? Pues yo iba por ahí también porque yo soy una víctima una presa fácil de las plataformas de streaming. Yo creo que las tengo todas. Tengo Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Tengo Crunchyroll, marica, así de mal estoy. Le doy los... Claro. Ahí ya soltaron, papi. No sabía. Y no les pausa es que uno tiene todas las... Y uno empieza y qué veo. Eso es lo peor. Y se le va la vida a uno qué veo. Entonces yo no sé y me da rabia porque lo peor es que sé que van a salir nuevas plataformas y uno las compra por una sola y huevonaz serie. ¿Sabes que es que la nueva serie de Nate Chama sale en Apple TV y compra y huevonaz por la serie. y solo por la serie. Esto se llama un dramas de la clase real. Ah, fue fruta. Y vos, ¿qué estás cansado de hacer plata? Te digo la mía. En las maquinitas de los chicos cuando juegan esos jueguitos que se mueven así o... No sé si hay allá. Parques diversos esos de maquinitas que ponemos a Elena y hace así. Sí, sí, no, bueno. Pero eso, ¿por qué? 2.000 pesos y así. Está ahí. Y va otro. 2.000 pesos. Bueno. Pero eso yo creo que más. Es mucha plata. Yo creo que eso mal que mal. Sí, tampoco vamos todos los días. Bueno, pero es como que no te das cuenta y se te fueron 10.000 pesos en que la nena hizo así en total en todos los cosos estuvo 4 minutos. Pero mal que mal por lo menos uno dice es una estafa pero por ahí lo disfruta. Sí, pero... A ver, decime cuántas veces disfrutás de estar con el papel higiénico limpiándote el traste. El papel higiénico, el rollo de cocina, el dentífico, el shampoo, todo eso que acá está carísimo. Eso me rompe la bola de gastar. Pero eso es algo esencial. No, y bueno, pero viste, vos vas ahí y decís, bueno, vamos a tratar de gastar esto, te compras ahí la yerba para el mate, te compras ahí algo para comer lo que quieras y después te terminás gastando la mitad del otro en boludeces de ese estilo. No sé. Eso molesta también. Puede ser. ¿Viste? Cada uno piensa. Eso molesta. Y sí. Eso te molesta a vos, No creo que allá sea barato también. Bueno, pero eso es una cosa que comprar. Él está diciendo como los trapitos como algo que decís algo innecesario completamente. No es innecesario. Limpiarte tenés que limpiar. Ya sé, pero no pensáis. A veces no te vas a quedar como el chico pelado. Mirá, mirá. Te vas a quedar ahí como el... No estoy muy lejos ahí de eso. Adiós. Y ahora yo digo, ¿cómo no lo conocíamos? Él es el más famoso de los seis. No sé. Te estaban demorando este sitio. Te digo que me matamos a dar demasiado. Sí, me matamos a dar demasiado. 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 Y uno comprando Netflix y me puta vez aparece en el poste que dicen cuenta de Netflix a 10 mil. Además, te quiero contarles un secreto. Iván Marín tiene un televisor de 144 mil pulgadas que no pudo entrar a la casa y por tal razón mandó, demandó al conjunto para que le rompieran y le hicieran un asensor privado para él. Es verdad. Lo más triste es que es cierto. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. El otro capítulo les cuento pero no es así la historia. La única plataforma que me cansaran de un ex, marica. No, la historia no. Lo que pasa es que había una repisa en la pared y pues no iba a caer mi televisor. Yo le digo, no, necesito que me suba la hijueputa repisa porque no me cae el televisor. Pero, pero no más. Marica, pero si no hay repisa la hace ya para que quema. ¿Era solo una hijueputa repisa flotante? No, yo conozco el televisor. Es una vaina gigante ahí terrible que queda al frente de una sillita y yo lo conozco. Yo no sé por qué le digo. Y precisamente ahora pasamos a eso, a gastar plata. ¿Listo? ¿En qué han gastado ustedes plata? Que dicen, hueputa, ¿yo por qué me gasté la plata en eso? Puede ser por vanidad o quién sabe, les dio el arrebato. ¿En qué etapa? Uy, se la gastó toda, mi amor. Es que me la dijeron en etapa. En etapa. ¿En el culo? No. Ey, rey. Maluma, ¿alguna vez las patinetas de él te acuerdas? ¿Te acuerdas? Maluma sacó patinetas? Sí, los patinetas. Sí. Cuando arrancó el man, el man sacó unas patinetas. Yo compré la puta patineta de Maluma porque yo veía al man en los aeropuertos con toda su puta patineta y yo, marica, que la verga una de arena en la puta patineta con la maleta rodando, Yo compré la patineta y a los ocho días las prohibieron porque las baterías de litio no se podían usar en los aeropuertos. Yo compré la patineta y no la podía usar en el... ¿Cómo? Cuánto? Contó como dos millones y medio. Usted la tiene, la tiene un... Papi, se dañó la batería de litio, me tocó regalarla. Pero se le va a usar en los aeropuertos acaso, o qué por... Claro, o sea, la idea era uno llegar al aeropuerto, bajarse el taxi, montarse en la patineta y chicanera uno con el moral atrás y uno... hasta llegar a la sala de espera. Ya. Trama de la clase pobre. Me quitaron la puta patineta, no puede subirse al avión por la batería de litio, entonces me tocaba mandarla por bodega. Total, tampoco la dejaron mandar por bodega, me tocó dejarla en la casa, la usaba para trancar la puerta del garaje mientras sacaba la carro. Y cuando la quise volver a usar la batería de litio, se dañó al año. Total, la vendí por peso, me dieron 20 mil barras. A ver, el tema de diva. ¿En qué se gastó usted la plata y después ya se arrepintió? En una faja reductora. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De esos de Telev? Entonces echaba a Miguel y se me volvía en esa vida. Ya ve la historia ahí, pero ya. A ver, no, pero sí fue la de las amarillas y la amarilla con negra. ¿Sí la has visto? Sí. Y lo hice, y lo hice porque no me había el pipí. Entonces tenía que bajar a la barriga. Pero sí, Ernesto García ahí está colgada todavía. Henry, ¿pero usted no sabe el pipí era por todos esos pelos que tiene ahí que nunca habla de pila? Yo... ¿Qué es el mal que me conocí? No, 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 no. Dígalo. Yo podría contarlo, pero... No, no, no. Porque también lo boleteo. Yo durante mi adolescencia confieso que gasté mucha plata en tenis, en balones y en entrenamiento para jugar baloncesto. ¿Qué pasa? Ya, ya, la iglesia. Igual. No, no, ya me arrepentí de contar lo que yo... Diga, diga, un teléfono. Yo mandé a tocar una pared del edificio. Viaje a Francia, cerraba la torre Eiffel. Dígalo, dígalo. Bueno. En una ocasión entramos con mi esposa a un sitio de moda femenina. Entonces había un bolso y ella se enamoró del bolso. Dijo, ¿qué bolso tan divino? Y yo quería ser buen esposo. Dije, no, pues, pero lo voy a comprar. Entonces ella, no, es que es divino. No, vamos, le marcaron. Era un sitio, era un sitio de esos tan finos que cuando uno entra le ofrecen tragos. El más bella la culpa es de Jonathan. Y entonces, veo el bolso y... Tenía una cifra. ¿Qué cifra? Dígalo, dígalo. Dígalo que lo más barato ahí vale cinco panos. Bueno, no, pues, puta vida. Entonces, yo vi el tres y ceros. Sí, entonces yo dije, puta, tres millones. Ella no, es que quiero el bolso de tres millones. Y yo, huevita. Y ella, porque era el cumpleaños de ella. Y yo ese día fuimos al centro comercial y le dije, amor, lo que quieras hoy es porque... Entonces cuando me dice impresidio eso que hay uno, dice, ay, pero mire, allá también es bonito, que no queda, no, eso también es tan... Y de una, y el hijo de puta vendedor eso que señor Marín se lo empaco de una vez y yo, hijo de puta, y yo, así, y ya. Y bueno, está bien, ya cuando yo, yo, ah, fue puta. Y ya en ese punto me dio mucha vergüenza. Entonces, sí decir que no. Sí, no, sí, no. Pero... Lo terminé comprando las malas. Pero, 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 gracias a ese bolso, cuando me pillaron en una ocasión en Tinder le dije, recuerda el bolso. Así, lo tirzó para la chanta. Pero, pero, el error fue el centro comercial donde fue, porque yo he hecho eso con mi novia. Yo la llevo a San Andresito y le digo, es como lo que quieran. Una feria. Sí, sí, es el método. Y decía tres y dos ceros al lado. Eran tres mil, pero un peso. ¿En qué se gastó usted la plata, Ricardo, y después se arrepintió? En champú. ¿Ves, ves, ves el champú? ¿A qué hijo de puta? Mejor pasemos a esta sección de los de la culpa que se llama pros y contras. Todo tiene un lado negativo y un lado positivo. ¿Sí o qué? Venos Nicolás Maduro que ahí sí tiene un solo lado. Pero, aquí vamos a decir algunas cosas y ustedes me van a decir cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de estos enunciados. Por ejemplo, de vivir al lado de un burdel. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? Iván. ¿Por qué conmigo? La ventaja de vivir al lado de un burdel es que le pueden fiar el polvo. Ahí hay chadirita de los votos de la ventaja y la desventaja que a cada rato estaría Tato golpeándome para que le preste. ¿Por qué? No, ¿por qué va a ir así? Henry. La ventaja es que se ahorran taxa porque puede ir a pie. La desventaja es que pueden llegar a cobrarle a la casa. No, y a Giovanna es que Henry quedó viviendo así. A ver, Ricardo. Bueno, la ventaja es que puede alquilar cuartos y el burdel está muy lleno, ¿no? Si tiene parqueadero puede hacerle su negocio. Es como un Airbnb del culeo. Claro, claro. La desventaja es que cada vez que usted salga de su casa van a pensar que está donde las putas. Van a decir, claro, mal parido, mire, y saliendo a las 5 de la mañana de su casa. Tato. La ventaja es que eso podría promover que algunos amigos que no veo hace mucho tiempo puedan visitarme y saludarme porque va a tener una excusa y una razón para estar por ahí por la zona y pasar a visitarme. Claro, claro. Yo dice, mamón de las putas, mejor vamos a visitar a la mañana. Mamón de las putas y de paso se lo vamos a matar. Y lo malo sería que ya, digamos, mi esposa sabría cuáles son los amigos con los cuales no me dejaría salir porque son puteros. Ah, claro. Sí, además no le toca pagar piezas también. Tau. La ventaja es que no podría dormir bien porque uno escuchando sus lamentos todos los días uno sabe si la vieja está gozando o la está cascando. ¿Tau, ¿de qué les hace? ¿Usted cómo tiene sexo? ¿Usted qué? ¿Usted no le ha dicho el RCP sexual? ¿El qué? ¿RCP sexual? ¿Qué es eso? Te veo tanto miedo a desmayar. Uy, sí, sí. ¿Qué es eso? Claro, marica, tú la desmayas teniendo sexo. ¿Las qué? ¿Perdón? La desmayas. ¿Cómo has hecho esa? Yo creo que es un delito. Sí, sí. ¿Qué significa? ¿Cincuenta sombras costeñas? ¿Cómo es eso? ¿Cincuenta sombras de Tau? ¿Para mí? Sí, ¿cincuenta sombras de Tau? Claro, porque creo que cada uno de ellos es de una zona. Sí. Está el costeño, está el lugar, el otro. Güey. La sedatación es muy buena. Muy buena. Yo empecé a tener sexo normal pollo asado. Creo que sí la debes saber, cierto pollo asado. ¿Tipo Frisbee? Sí. ¡Tipo! ¿Surtidora de O.S? Sí, sí. Ok, ok. No, surtidora de O.S. Pati camarrada atrás con la corbata y la O.S. y está arrugadita es próstata. ¿Vean, mamá? ¿Ustedes? ¿Por qué no hablan ustedes? Y tú llegas así, manito, las dos manitos van en la boquita. No. de la vieja manito es un delito, madre mía. No hay delito porque no está confesando. No hay delito porque no mueren. No hay delito porque no mueren. Bueno, digamos que están de acuerdo. No hay delito porque no mueren. Este programa no tiene nada que ver con lo que hacen sus hijos. Tienen que estar de acuerdo los dos, pues, eso van a ser mentira. Eso van a ser mentira. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listos? Venga, mamá. No, no, no. Hájale el trato. ¿No? Tranquilo. ¿Listo? Pollo asado. ¿Cierto? Sí. Y usted está ahí, ¿cierto? Y la está. Ahí está diciendo siénteme. ¡Puete! 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 Aprovecho la tomaca. Un saludo para mi mamá. Ya en Bucaramanga. ¡Puete! 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 Si, si, si. ¡Puete! 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 ¡Es una mujer con un zombie! ¡Puete! Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo por haber visto los de la culpa estuvo muy bueno con razón y empezamos el capítulo 1 así que después vamos a ver el capítulo 2 vamos a ir en orden con razón nos insistían tanto está re bueno me re divertí ya los vamos conociendo ahí ya tenemos yo ya tengo la idea a veces ustedes nos dicen no, tenía un mal día y me puse a ver algo que por ahí ya había visto como por ejemplo el primer capítulo de la culpa y los veo a ustedes matándose de la risa es como que me cambió el día y a nosotros dos nos pasa también estamos medio bajones estamos preocupados por esto por el otro y vamos a grabar ayer lo decíamos y la verdad que ahora estoy más no sé como más relajado te cambia la risa a nosotros también nos cambia el día porque por ahí hay días que venís así como o sea esto es como con lo que cortamos el día entonces como que es terapéutico es terapéutico es como que venís por ahí con un mambo así por ahí antes de darle play a la grabación estás así como todavía pero en cuanto arranca es como que se cambia todo me gustó mucho y les dejo ahí una preguntita ¿cuál de ellos es su favorito? eso a mí el de acá de la punta no me acuerdo como se llamaba Marin era el apellido ese me gustó más estaba más divertido pero bueno usted dígame cuál es su favorito de la punta con el otro calculo que algunos de ellos ya estaban en grupos antes por ahí sí muchos de estándar así que bueno gente suscríbanse al canal porque esta vaina va para arriba recoméndenos más videos vieron que ya llegamos a los de la culpa y nos vemos en estos días con un video nuevo adiós chao